...evento, de cada feria, de cada lugar que tenemos aquí, de cada día que va a ser el gran de ellos. ¡Ellos están haciendo los rojos de nuestros hermanos! ¡Ellos están haciendo los rojos de esta nueva guerrera! ¡Aganza, avanza, puesta! ¡Aganza, chico! ¡Uuuuh! 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 ¡Se van a atender! ¡Uuuuh! 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 Y seguimos llevando nuestro estilo para todo México. Y que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche. ¡Uuuuh! 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 —Uuuuh! Y seguimos orgullosos de nuestras tradiciones Y agarramos la canada mi compa Y seguimos orgullosos de nuestras tradiciones